Vamos a hacer las nuevas canelitas de la Merced Un número sabroso de ganas de 100 para la doble R Para la banda que ya nos está acompañando Barrio Fantasma ¡Pan, pan, 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 pan ¡Vengan las nuevas canelitas! Ya está bailando la doble R, ¡vamos a bailar, ámonos! Dice... Mi niña Alexa García ¡Esa noche! ¡Sau! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sau! ¡Oye, les desean para Chile! ¡Pantos Winner! ¡Juana Bachera, muchas gracias! ¡Juan! ¡Pantanelita! ¡Ahora en la puerta, señora! ¡Sirvame un aguardiente hijo! ¡Demonito demótico! ¡Hasta llegar a su marido! ¡Ahora en la puerta, señora! ¡Suscríbete! 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 ya con amor, lloraré, a ver a ti mi amargo, fumado que cara, allá voy entrando en amor. Ahora en la puerta señora, sírvame un agua ardientico, de munico, de mi óptico, hoy nos acompaña mi canal de plus, niños de la reforma, muchas gracias, como dicen, toda la noche pasaré, con mi longa con amor, aunque mañana lloraré, soledad y mi amargo, a banda sí señor, atizapando de salsa cosa. Pancho, Pancho, Pancho. Ahora en la puerta señora, sírame un agua ardientico, de munico, de mi óptico, hasta llegar a su marido. Llegó la gente de la Unión Americana, mi cuñado Balúl Palacios, de mi óptico, de mi óptico, de mi óptico, de mi óptico, toda la gente en Prado, seca, 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 seca. Amargo, siento impumado, que caray, ya voy entrando en... Saludos para Sonora, Belma. El famoso Diego Arena, Roberto. ¿Se va? ¡Solidito! Un merito sabroso para la banda que ya nos está acompañando, por supuesto. Mi gran amigo Ramoncito, la gente de San Pancho, la raza, de verdad que gusto que ya nos estén acompañando en este programa súper esencial, por supuesto, mi gran amigo, el famoso sonido a la valenciana, le mandamos un cordial saludo. A mi niña Jasbet Sánchez, Balúl Palacios, por supuesto, el patas Tatisapán de Zaragoza, hoy por parte de los garrotes la gente de Zacateco, que ya nos está acompañando en esta programación. ¡La Sonora Matancera!